Bueno chicas vamos a empezar a hacer la manualidad y lo primero que tienen que hacer es lavar bien el frasco por dentro y por fuera pasarle un poco de alcohol para que se pueda adherir bien la goma que vayan a usar cualquiera que sea y luego pues en este caso vamos a pegar esta cinta aquí vamos a cortarla y la vamos a pegar agarramos la silicona vamos a ponerle también en la cinta esta silicona demora un poco en pegar esto pero es la más práctica que tenemos para poder pegarla la arena ok listo está pegado entonces traten de mantenerlo ahí porque mientras vamos a pegarla esto para que no se suelte así entonces luego con la misma silicona lo que vamos a hacer es pegar la arena entonces para pegar la arena miren eche la silicona en todo el borde que usted va a usar pero no la deje así porque así se va a hacer grumos a menos que quiera jugar con superficies con la arena entonces puede hacerlo así pero si no para que quede como esto tiene que dispersar así toda la la goma que quede pareja la goma que quede pareja que no le quede ningún espacio ahora va a ver que siempre queda por ahí un espacio vacío pero lo ideal es que no quede nada verdad entonces lo hace así vamos a hacerlo todo junto para que nos quede parejo entonces le sigue echando la silicona esta silicona no se seca rápido como les digo entonces es fácil de manejar todo el borde que quede parejito y entonces cuando ya está todo asegúrese que está todos los bordes aquí me falta un poco ya está entonces ahora lo único que vamos a hacer es darle vuelta aquí en la arena se vio ya está eso es todo le damos otra vueltita más asegúrese de apretarlo para que se pegue en la silicona y no se salga ok ya está entonces ahora el siguiente paso es obviamente la parte de arriba entonces cogemos la otra parte también y le hacemos lo mismo exactamente lo mismo solo que aquí va a haber una diferencia porque aquí hay un un pequeño surco ahí por el lo de la tapa verdad entonces vamos a hacer algo llenamos todo de silicona espero que estén viendo bien allí ok todo todo así listo y igual le damos la vuelta apriete un poquito para que pueda pegarse la arena ok listo ya está si vio que lindo ok entonces acuérdense de no soltar esto porque estamos pegándolo si tiene la otra silicona para pegar esto mucho mejor pero ya está ya está esto entonces lo siguiente será ponerle la cinta y ahí sí voy a usar la otra silicona porque la otra silicona pues es un poco más dura y rápida de usar me olvidé de calentarla pero este vamos a ver si esto se calienta rápido lo que hay que hacer es poner la silicona antes para que esté lista verdad ready para poder usarla entonces déjame conectarla por aquí ok entonces ahora ya mientras pues vamos a que eso se caliente vamos a cortar la cinta que vamos a usar midamos primero ok con uno es suficiente esta también esta cinta también la venden en la tienda de dollar dollar tree ahí también la puede conseguir así y ya ok eso es pegarlo ahí y ya está entonces a ver si esto funciona no creo que tan rápido pero intentaremos pegar con esto por mientras a ver esta es buena pero pero demora un poquito en pegar esa es la cosa pero bueno mientras se calienta la otra ok ok ya está ya está entonces usaremos esta para pegarla aquí para que no se suelte todavía está fría un poco fría pero ya bueno chicas esto necesita pegarse bien como les digo demora un poco pero ya este si tiene la silicona caliente va a ser mucho mejor mucho más práctico fácil ponerle porque esta que le he puesto pues este demora en pegar verdad así que vamos a dejarlo allí ya ustedes en su casa pueden ponerlo mucho mejor yo lamentablemente aquí ahí está ya pegó y listo así queda si lo vio entonces para que esta parte de aquí le quede bonito podemos ponerle una florcita que tengo por aquí o si quiere lo corta pues al tamaño si y ya está a ver si esto funciona ahora si ya está ahí queda espero que les haya gustado y bueno el próximo mes tendremos otra actividad que cosa puede poner aquí mire podemos poner cubiertos podemos poner las cañitas los sorbetes cuando tenemos una reunión podemos poner los sorbetes podemos poner los cubiertos podemos usarlo como un florero si quieren entonces me gusta porque es útil podemos usarlo como florero podemos usarlo como porta cubiertos también ok bueno Dios las bendiga nos vemos bye bye